voy a chapar un armario que otro vale si voy a chapar los armarios pero del tirón muchas gracias compañero neiland salir a cubrirme por favor espérate voy a poner un horno, tampoco me contes tu vida lo pongo, lo pongo ahí voy a salir, picaré full vale, me encargo de los hornos en un momento voy a los principales, son los primeros que voy a chapar sacate un cuchillo de hueso voy, lo saco ahora y ese arco no se que no muere le da una mira más cuerdas me han hecho otra base ahí hay varias bases aquí escondidas oh 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 se matan en la Oxxun en la Oxxun están disparando a la del 2x1 vale casi casi cosa que dami cosa casi 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 juntan aquí Me ha faltado por mejor a uno, tío De todas formas, no están conectados los TC Bajar a la estación Y hacernos la estación ¿Dónde se baja a la estación? Hay que ir por el aeródromo Venga, vamos, vamos Haceros muchas flechas Hacernos muchas flechas Y a ver si nos hacemos un par de paradas Vienen un montón, ¿eh? ¡No mueren, mierdas! Para darme una guitarra Una guitarra, ¿sabes? Una guitarra Bueno, se ha dado cuchilla engranaje Una guitarra Un cuchillo Dios, qué mal Cuatro de vida Hola, porque no me ha disparado al arco Bro, si sale una jeringa, dejármela, ¿eh? Yo voy a 30 de vida también Y yo a 10 Lleva hit Lleva mocha Si tiene una jeringa, please No, no solta ninguna jeringa ¿No hay un melee para picarlo? Yo tengo Pues hay que ir picándolo, bro Porque yo no tengo Mira, pegar aquí la hoguera Sí, sí, sí Sí, pero todo el modo lo voy a picar No, es fal... Ah, sí, sí, sí Digo, coño, es falsa Pero sí, sí, sí Pegar aquí Qué rico En dos o tres paradas Nos sacamos la tier 2, ¿eh? Yo no sé Yo no tengo cura Hit Se queda detrás de la columna No está Hay otro hit Si es que no se mueve, bro No lo veo Chaba para atrás Ah, muerto uno A ver si alguno me suelta Uy, dame los cartuchos buenos, bro Toma, toma Que nos da desde el fondo, bro Ah, ah Lleva mocha Lleva mocha ahí al del fondo Y... 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 Va un... Va un bloque el del fondo Muerto también Madre mía, que bueno soy, loco Subir al carrito, chavales Vamos a ir andando Y solo hacemos una parada No, creo que estén campeando Ruinas llanas Me va a empezar a whipe, bro ¿Tú quieres algo jugoso, jugoso, Rubi? Sí, no me temí a banana Es que tiene vitaminas Ah Ah, ah Mucha Mucha Muerto Vale, este No te den la vuelta Uy, que me mata el otro No, no, me va a matar No, no, no ¿Dónde, dónde? No sé Ah Un satchel Muy rico Yo tengo una jeringa, eh Yo tengo dos y me las voy a chuscar Ahora mismo que voy a 20 de vida ¿Qué hacemos? ¿Subimos aquí arriba? Yo subía Vamos a subir Nos compramos un motopico Una tarjeta azul Y para casa Aunque podría ser tier 2 En vez de motopico Pero yo prefiero motopico, eh Y tarjeta azul Vale, pues piolet ¿Estáis en ascensor ya? No, no Cuando tú digas Bueno, pues sí La ascensor La ascensor Pues sí ¿Tú has subido ya? Yo estoy subiendo Ah, vale Madre mía Estas dos paradicas No han dado la vida, eh Está limpio, eh Como ando el de esto Para abajo Pues voy a bajar A meter La hamburguesa En su respectivo Microondas Yo es que la pisa Tarda más Tío, qué coño Y ahora que llega a base Me voy a hacer la cinta también Tampoco me cuentes tu vida, Neylan Sigue Supermarket Me voy a andar Aquí en esta campeón mucho Me parece esta tarjeta verde Que si no podemos hacerla el otro Pasa tú Nosotros vamos de una pa' casa, bro A mí no me renderiza El otro TC de allí Así ahora A mí me pasa lo mismo Digo, que no han petado el TC Y hemos llegado a tiempo ¿Cuántos cracks traes? 162 Buah, todavía falta ¿No? Buah Nada y menos Sí Compañero Dime Eh, yo ya he comido Yo ya he metido la pizza en el horno ¿La pizza? He cogido el traje este de rat nuevo Vale Compañero Necesitamos 62 de scrap ¿Qué te parece si reciclamos 4 fusibles? A mí me he pillado ahora mismo en la isla esta Pues yo me la voy a jugar, ¿vale? Vale Porque si hago la tierda, hermano Ya sabes lo que va a pasar Flor de esquema es un... ¡Hala! ¡Qué raro se ve! ¿Hola? Dios, ¿cómo se ve la iluminación, bro? Sí, se han cambiado la iluminación de... De todo el juego, sí Sí, por eso se ve así Yo estoy farmeando la isla esta Todo solito, tranquilito Vale, yo reciclo a ver si llego vivo a casa, bro Y crafteo Lo del agua Sí, lo han parcheado No hace nada Con lo que yo tenía bindeado, ya no va Estoy haciendo la tierda y voy a craftear una puerta o dos de garaje Voy a llevar el farmeíto Te llevo también 6K de metal Para que no pares de quemar Muy rico Y dos líneas de piedra Funcionando, compañero Como tiene que ser No como este, te odio encima al horno Funcionando Sinvergüenza este Vale, voy a hacer también 4 pinchos 4 pinchos Sí, sí Ay, qué fallo No tengo aprendido la barricada de piedra aquí No me jodas No pasa nada Eh... 4 puertas de chapa Single 4 codes Y ya está Y a cerrar campón Y quemar Pero como locos Escucha, para pillar madera Podemos venirnos a esta isla Luego con la motosierra de Chilpa Y Mena ¿Cómo está aquello de Mena? Todavía queda bastante Para un inventario Voy a ir para casa A ver si me he dado suficientes muros Y ahora sí, eso Mientras yo crafteo los muros Tú sigue ¿Qué? Tú sigue Me voy a poner yo a craftear Y si quieres pígate una línea o dos más Y píole tenemos, ¿no? Sí, ahora voy a craftear Y voy a ponerme a picar Porque me voy a la isla esa de ahí adelante Madre mía Estoy viendo ya farmeo por ahí Ahora hay que pegar una buena farmeada Uff, qué gusto Los muros en el hielo Qué gusto da ponerlos, bro Es que da gusto ponerlos Últimamente nos ponemos en orillas, tío Y hay hielo He hecho que campón más perfecto ¿Qué ha sacado? En un stage En otro 180 de low 120 de grasa Metal ¿Qué dices? Jurao, ahí falta otro saco Todavía por sacarle los staff, bro Venid para acá instantáneo Voy para allí del tirón A Q24 Dos sacos con un angelito Con un rocket Ah, en la puerta Nos raidean ¿Han entrado, Neila? No, no, no He cerrado Son tres Nos van a raidear Voy a hacer puerta de garaje Y quito esa de madera Intento pillarlo de esto de fuera No venga, eh No venga, Ruby ¿Lorno de afuera? Sí Intenta pillarlo Yo creo que es anillo, ¿no? Ahora te han visto el nombre Ah, me mata ¿Te has matado? No ¿Te has podido meter dentro? No Están desde una montaña Ahí Vale No puedo entrar No me da para un semi ¿No puedes abrir la puerta Y por una pared rápido? Lo veo, lo veo Eh, no puedo ya Ni entrar siquiera Nos van a raidear Buena ¿Cuánto metal has pillado? E368 ¿Nada más? Sí Ábreme Me matan Me matan ¡Ah! ¡Hijo de puta! Es que está el otro armario ahí delante Y no me fío ni un pelo Nah, no se puede mejorar nada Dame Haceme un semi Me voy a caer Wander ¿Me levantas ahora? Yo he hecho vida también Va Habría que poner otro armario, tío Hay uno por aquí Por N21 en medio Con la moto de nieve Están por aquí Sani o no Yo creo que estaban farmeando De momento Tengo un armario sin metal Hay que meterle metal Esa gente nos van a venir a poner armarios, tío Aquí están los otros dos stages ¿Lo han sacado? Sí, hay uno que se ha echado a dormir Había dos stages en el saco de la derecha Y había uno más En los dos que he abierto yo A saber lo que había ahí He visto a un tieso ir corriendo por aquí de frente Voy a ver si le pillo Que serán ellos Hay que ir poniendo Honey Compañero Que se nos viene el boom boom Estaría guapo Ahora Boom boom Y no abriera la base entera Qué guapo No abriera la base entera 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 Me alegro que te vayan bien las cosas, tío Por fin A un mes Casi Yes Nos da pa' un mini, eh Pues toma que me voy pa' arriba, ¿vale? Toma bala Cien de scrap te he tirado, ¿vale? Con mini nos viene Jesucristo, tío Y todos los muelles y todo eso ¿Cuántos cuerpos se me has pillado? Dos Muy rico Yo no tengo dos lonillas pa' reciclar Peladillas Yo que reciclo Y una antena por todas las cuerdas ¿Qué tienes? Catorce fusibles Recíclalo Veintiocho señores de tráfico Todas, recíclala Doce cuerpos de semi Sí Deja seis Quiero la level tres, tío Y si no, que falte poco, hacen una Petro y que ya tengamos la tres, ¿sabes? Treinta y ocho tuberías Tres cámaras ¿Treinta y ocho tuberías? Sí Guárdala, tío Porque luego eso es lo que menos sale ¿Te la traéis? Sí Bastante Perfecto ¿Has construido tú, Neila, o tengo que construir yo ahora? Eh, pues esto la... He construido... Ah, es que he ido a por más piedra que se ha acabado El piso de los hornos, ya está Mira esa casa, ¿de cuándo está ahí? ¿Qué casa? La de la derecha Hostia, esa es nueva, ¿eh? Estos son los que en que rey de a Jaime, esos de abajo Buah, dos mil de metal Dos mil de metal Y dos mil de metal Y trae más, ¿eh? Que he ido pillando Eh, voy a buildear, amigos míos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amado de 1005 Abrarle paz a ustedes Amado de 1005 Voy a matarlo a todos